A mí ya me explicaron todo. Yo he comprendido y voy a obedecer. No voy a decir nada. Ni aunque vengan también a casa y me hagan daño. Ni aunque me retuerzan el brazo o me quemen con la plancha. Ni aunque me claven clavitos en las rodillas. Yo, yo he comprendido hasta qué punto Callar es importante. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van. Y en los que cualquier guerra cayeron. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Diana saltando en el patio. Cuando era chica saltaba de, digamos, iba corriendo de punta a punta al patio. Miraba a la nada y de golpe salía corriendo y volvía. Y siempre estaba como en una nube imaginaria de su pensamiento literario. Y me imagino. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van. La recuerdo permanentemente. Es decir, casi. La foto la tengo ahí porque es el recuerdo de esa época que tengo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno o al desaparecido que es otro Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial es un incógnita, es un desaparecido no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido Cuando pienso en esos meses que compartimos con Cacho y Diana lo primero que viene a mi memoria es la palabra embute parece pertenecer a una suerte de jerga propia de los movimientos revolucionarios argentinos de aquellos años, más bien anticuada ya y visiblemente desaparecida El embute estará mejor guardado sin los medios para ponerlo en funcionamiento el mecanismo de apertura, digo, quedan a la vista de cualquiera Genial, ¿no? La idea se me ocurrió mientras leía un cuento de Edgar Allan Poe nada esconde mejor que la evidencia excesiva la imprenta estaba en el fondo del terreno a lo largo, a lo ancho del terreno simulada con una pared que parecía que ahí se terminaba el terreno pero no, tenía un embute el embute es una especie de puerta una entrada había una mesada en una de las medianeras y debajo de esa mesada estaba la puerta digamos, que se llama embute que tenía un sistema que se abría y a los dos minutos se cerraba o sea, tenías dos minutos para ingresar a ese espacio tan chiquitito que medía, creo que un metro cincuenta de ancho, una cosa así un metro cincuenta por el ancho del terreno, diez metros y ahí adentro había una imprenta de las antiguas y dicen los vecinos, cuentan los los vecinos, bien del fondo, que escuchaban el ruido de la imprenta la gente que estaba trabajando podía estar dos horas nada más porque no había oxígeno no había ventana, estaba todo cerrado y bueno, en esa revista se denunciaba lo que pasaba los vuelos de la muerte, los secuestros, las torturas centros clandestinos claro, donde tenían secuestrada a la gente, los lugares era una revista muy comprometida imagínate, imagínense las persecuciones, los seguimientos que les hacían a la gente que sabían más o menos cómo pensaban y en qué andaban así que siempre tenían que andar en la clandestinidad para poder hacer eso, para poder denunciar mi hermano no venía a mi casa ahora con mi padre en su vida venía, saludaba, visitaba, estaba muy copada si quieres un detalle interesante que mi papá había notado es que mi cuñado, que también venía poco decía que estaba laburando mucho y tenía los dedos negros porque estaba trabajando en imprentas clandestinas entonces mi papá miraba eso y se da cuenta que no era mecánica pero estaban los dedos manchados después él empezó a atar caos mi madre ya no se parece a mi madre es una mujer joven y delgada de pelo corto y rojo de un rojo muy vivo que yo no he visto nunca en ninguna cabeza tengo un impulso de retroceder cuando ella se inclina para abrazarme ya ni asoma la nariz a la vereda salvo la hora de comer ni yo misma me la cruzo por la casa desde el golpe de estado la rotativa offset escondida detrás de las jaulas de los conejos imprime el mayor número de periódicos posible y ella ya no tiene ni un momento de descanso ¡Vamos, Laura! ¿No te levaste las manos, mamá? no tuve tiempo, querida ¿trabajaste mucho hoy en el embute? no, solo podemos estar dos horas no sé quién tuvo la idea de los conejos si nació del ingeniero de alguna de las personas que viven en la casa o si los responsables de la organización la concibieron para nosotros ¿fue César quizás? yo entendí al ingeniero cuando me explicó cómo podía esconderse algo sin esconderlo pero los conejos ¿por qué deberíamos recibir centenares de conejos para protegernos mejor? la casa se rescató justamente para dar testimonio de ese pedazo de historia está reconocida a nivel municipal, provincial y nacional y es la única casa que se conserva tal cual la dejó la dictadura ahí cuenta la historia de lo que pasó no sé si ustedes ya lo vieron en la casa de los conejos hace poquitos días estuvo en Laurita Alcoba acá vino vino a saludar a Chicha ella conoció aclaran ahí en la panza de la mamá ¿eh? esto es así y le costó 33 años poder contar lo que ella vivió en esa casa porque no podía no había forma de poder exteriorizarlo yo no la conocía a Laura Alcoba me hice amiga por Face y le escribí en unas pavadas que hace uno le escribí desde francés y no sé en cuántos idiomas gracias creo que 15 idiomas distintos por lo que había escrito y quedo ahí ella me agradeció estaba contenta que me había gustado el libro y hay que entender también que ella pasó un shock muy grande que se fue de Argentina y quedó cristalizada su época allá y su personalidad actual que es una chica fascinante una persona muy inteligente con una sensibilidad muy, muy, muy muy linda digo esto porque la conocí 15 minutos ¿sabes cómo? abrazados llorando 15 minutos eso es todo no existen palabras para la emoción que me invadió cuando descubrí en cada cosa recordada las marcas de la muerte y la destrucción hay que soltar como a veces tenemos que soltar tengo que soltar a Diana pero es imposible por eso que me preguntabas hoy ¿qué me pasa? no hay un solo día que no me recuerda a veces lo pienso y digo por una razón o por otra por la calle por la música o por por un árbol una vez Clara Anaí vive en alguna parte ella lleva sin duda otro nombre ignora probablemente quiénes fueron sus padres y cómo es que murieron pero estoy segura Diana que tiene tu sonrisa luminosa tu fuerza y tu belleza eso también es una evidencia excesiva los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y en los que cualquier guerra cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia dos mil comerían por un año con lo que cuenta un minuto militar cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amaran y no la dejan andar libre como el viento sin la memoria se puede perdió la memoria y de la historia en la memoria Gracias.